El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, lanza un mensaje de tranquilidad en la localidad de La Vegueta tras conocerse el asalto a varios apartamentos. El caso del gimnasio de Recife se convierte en macrobrote, siendo con 127 contagios el mayor de toda la pandemia ya en la isla. El Hotel Fariones lo vuelve a intentar y ya ha confirmado que reabrirá sus puertas el 26 de junio. Todo preparado para que mañana dé comienzo la edición de Fitur que será recordada por la pandemia. El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, se reunía hoy con las personas afectadas la pasada semana por el asalto a unos apartamentos en La Vegueta, donde varias mujeres fueron maniatadas con bridas. Al respecto, asegura que las víctimas todavía tienen el miedo en el cuerpo. Los niños están asustados, no duermen bien, incluso la persona que sufrió daños físicos tampoco duerme muy bien. Y le he pedido a mis compañeros del ayuntamiento que le visitaran para que ya me diran luego lo que hay a la última hora de la tarde. Me dijo que me llamaban y bueno. Machín dijo mostrarse preocupado mientras no se haya detenido a estos asaltantes. Esto sí que me preocupa más. No me preocupa porque afortunadamente no pasó nada y si yo pienso que no pasó porque no tenía que pasar. Pero sí es que hay que ponerse en el lugar de esta gente como duermen de noche ahora. Me preocupa bastante eso y hasta que no los tengan bajo rejas, entre rejas, pues no... Aún así, Jesús Machín considera que lo vivido en La Vegueta es algo anormal en esta población tan tranquila. Quiero dar una palabra de tranquilidad. Esto dentro de lo anormal no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y no ha pasado y espero que no vaya a pasar. Es muy excepcional. Muy excepcional, muy excepcional. Claro, te pones pensando, ¿y quién sabe que por donde entraron, entraron? Pues le doy muchas vueltas a la cabeza. Incluso hay empresas que han estado trabajando, a lo mejor han tenido algún desconsiderado o cualquier otra persona. La Guardia Civil investiga lo sucedido y desde el Ayuntamiento de Tinajo se espera una pronta captura de los asaltantes. Lo vivido ayer no tiene presente y es que España afronta una de las mayores crisis migratorias de su historia. La entrada de unos 5.000 marroquíes a Ceuta a través del espigón fronterizo y de las playas que las unen ha creado un conflicto diplomático entre España y Marruecos, quien abandonaba las labores de vigilancia en su zona costera como medida de presión ante el desencuentro entre ambos países después de que Inteligencia del País Norteafricano descubriese que el secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali, fue acogido con una identidad falsa en un hospital de Logroño aquejado de COVID-19. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ofrecía una rueda de prensa hoy en la que aseguraba que ya se ha devuelto a 2.700 inmigrantes a Marruecos. Nos encontramos ante una crisis migratoria en la que concurren muchas circunstancias de lo que he visto durante tres años que hemos trabajado profundamente, estamos trabajando y seguimos trabajando, donde concurren muchas circunstancias en los momentos que ante ese reto demográfico nos enfrentamos a concretas crisis. Refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cooperación y colaboración interministerial, patrullas conjuntas con las fuerzas armadas y práctica de las devoluciones en los términos del Acuerdo de 1992. Al día de hoy ya son 2.700 las devoluciones que han tenido lugar en ese sentido y por eso es manifiesto y concreto la coordinación y cooperación con las autoridades marroquíes para poder materializar la citada medida de protección de las fronteras. Destacar que esta ingente cantidad de 5.000 inmigrantes en las playas de Ceuta no tiene precedente, siendo el más cercano, en cuanto a cifra, la llegada de unas 2.000 personas en una sola jornada a Canarias, donde también se desató una crisis migratoria que obligaba incluso a la intervención de la Unión Europea. Una vez más, los vecinos de la zona centro de Arrecife han vuelto a denunciar el comportamiento de una mujer que se desnuda y pasea sin ropa por el centro de la capital. Días atrás, según señalan los vecinos, todo el que pasara por la zona la podía ver tomando el sol desnuda frente al ayuntamiento y paseando sin ropa. Testigos presenciales señalan que parece ser que se trata de una mujer que tiene problemas de salud mental y que ya ha sido denunciada en numerosas ocasiones. Es una situación que hemos vivido ya desde hace mucho tiempo. Vemos como esta señora ha tenido varias actuaciones desafortunadas en la calle y evidentemente la policía ha actuado en cuanto a su conducta. No obstante, desde la policía local se han remitido ya varios informes, el último del mes de marzo, acompañado también con un informe de servicios sociales para al juzgado, al juzgado número 5, para que actúen sobre la capacidad mental de esta vecina. Mientras no exista ese informe, pues la policía local está de manos atadas, dado que pueda actuar única y exclusivamente en situaciones puntuales. Hace unos meses actuamos en una situación muy parecida a la que estamos viendo por los medios de comunicación en estos días y la policía actuó con ella, estuvo retenida durante un tiempo en un centro especializado, pero evidentemente no puede estar retenida todo el tiempo que realmente tiene que estar con la ayuda que necesita. Por lo tanto, estamos esperando a que haya un pronunciamiento a través del juzgado y que nos inste a que esta señora pueda estar ingresada en un centro donde pueda recibir la ayuda necesaria. La gerencia del hospital doctor José Molinaros ha confirmado que el caso del gimnasio de Recife alcanza ya los 127 contagios asociados, de los que 68 están relacionados con la actividad deportiva y 59 con ramificaciones sociales y familiares. Este caso es considerado ya macrobrote y pasa a ser en el que más personas se han contagiado. Por ahora es el que el mayor número de casos aporta. El brote es importante rezañar que es un brote de ámbito familiar, social y con un componente deportivo. Es un macrobrote y por ahora es el que más casos aporta, sí. Y lo peor de todo es que este macrobrote no está todavía cerrado. Efectivamente, el brote está abierto durante 28 días desde la aparición del primer caso. Todos los brotes están abiertos en todos los ámbitos y evidentemente, como consecuencia de las pruebas practicadas durante el cribado, los positivos que se aportaron, que fueron en total 16, y como consecuencia de la intervención, el estudio del rastreo y el estudio de contacto de esos 16 positivos, se han detectado 14 casos secundarios que están pendientes de las segundas pruebas PCR de todos sus contactos y podrían aportar más personas al caso, ¿cierto? En cuanto a vacunación, el ritmo en Lanzarote es bueno y ya se está empezando a administrar a personas en el tramo de edad entre 49 y 40 años. En estos momentos se está vacunando a todas las personas que tienen de 50 a 59 años y comenzamos ya a empezar a vacunar a las personas de 49 años hacia abajo. En Lanzarote se están poniendo más de 2.000 vacunas al día, alcanzando ya las 65.000 personas vacunadas, al menos con una dosis. El portavoz del gobierno en materia COVID-19, Fernando Simón, declaraba que en próximos días podría levantarse la obligatoriedad del uso de mascarillas en el exterior. Todo dependerá de la dinámica en la baja de los contagios. Sorprendió ayer a los medios de comunicación el anuncio por parte del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, de que la eliminación de las mascarillas en los exteriores va a llegar más rápido de lo previsto. Esta medida no tiene fecha concreta, ya que dependerá de la evolución a corto plazo de la pandemia. Hemos salido a la calle para conocer lo que opinan los lanzaroteños. Creo que todavía tenemos que ser un poco cautelosos. Tenemos que ver efectos secundarios, tenemos que ver la inmunidad de rebaño. Creo que nos estamos precipitando demasiado. O sea, eso ha sido acabar el estado de alarma y ahora de repente como que todas las normas sobran. Yo esperaría un poquito más. Quitar la mascarilla es un error. Un error porque sigue habiendo contagio. Independientemente que te vacunes, el contagio, sí se pueden contagiar y puedes tener el virus y, de mi punto de vista, quitar la mascarilla sería un disparate, hoy por hoy. Más adelante no lo sé. Pero yo creo que quitar la mascarilla a la larga, no a corto plazo. Hasta que no esté la población vacunada. Y la verdad, si vea pues cierta claridad del tema de los contagios que se reduzca, pues en ese caso sí, pero ahora no. Yo le mando un recadito a Simón, así, tal cual como se lo estoy diciendo ahora, que con todo lo mal que lo ha hecho, ya no mal, fatal, no ha aceptado ni una desde que empezó esta desgracia, que si ya quiere determinar la raza española como tal, o los que vivimos en España, que sí que lo haga. Así tal cual, te estoy diciendo con todo el coraje que tengo ahora mismo dentro. No somos ni Israel que está vacunado porque no tenemos ni el 12% de la población española vacunada y viendo que la mayoría de los españoles, muchísimos, no tienen un cerebro muy organizado, ¿no entiendes? No creo que sea el momento para eso. Y los especialistas, si las personas que están haciendo el seguimiento de esto, opinan que la progresión de la bajada pueda eximir a la gente de usar la mascarilla, pues esa responsabilidad se asume y yo creo que la gente también tiene que asumir la responsabilidad de los comportamientos. Fernando Simón basa su propuesta en el relativo bajo número de contagios en los exteriores, a la vez que se ha estudiado los casos de los países en los que esta apertura no ha favorecido rebrotes de COVID. La propiedad del Hotel Fariones lo vuelve a intentar. El 26 de junio será la fecha de reapertura de este simbólico hotel de Porto del Carmen, que en septiembre pasado abría sus puertas tras casi cuatro años de obras para convertirlo en la mejor apuesta turística de la isla con una inversión de unos 40 millones de euros. La crisis del COVID-19, que provocó el cierre de fronteras y restricciones a la movilidad, obligó a la propiedad, el Grupo Rosa, a cerrarlo a la espera de mejores tiempos. Ahora, coincidiendo con la celebración de la famosa prueba deportiva Ironman, la dirección ya trabaja para tenerlo todo a punto y reabrir las puertas. La apuesta por animar el mercado turístico y aportar un plus de calidad a la escasa oferta hotelera, ahora en funcionamiento en Lanzarote, ha conducido a la propiedad del nuevo Hotel Fariones, a correr el riesgo de volver a abrir las modélicas instalaciones mucho antes de lo previsto inicialmente. Todo preparado para que el recinto ferial de IFEMA en Madrid acoja a partir de mañana miércoles la inauguración de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2021, una edición que estará claramente marcada por los efectos del COVID-19 y que presentará una versión minimalista, tanto en aforo, sin estancos convencionales, como en presencia directa de países. Aún así, y dada la importancia de este sector para la isla, el cabildo de Lanzarote estará presente. Nos va a faltar casi el 50% de la aportación de otros años y, obviamente, nosotros vamos a entrar en un tema prácticamente peninsular. A nivel internacional, ya hay muchos países y muchas compañías que han dicho que no van a estar, con lo cual va a estar un poquito escafinado. Entonces, tenemos lo que es la programación toda para temas... Bueno, tenemos un par de reuniones internacionales, sobre todo con un par de compañías americanas, pero el resto es todo nacional. Y, sobre todo, de, digamos, un poco de tanteo, bueno, a ver cómo está otra vez el mercado, a ver cómo están las compañías. Date cuenta que muchas compañías tienen problemas económicos importantes. Entonces, bueno, vamos a ver, a tantear, a ver cómo están y a ver qué podemos hacer. La sala de televisión vuelve a ser una decidida apuesta por el sector turístico y estará presente en FITUR con un equipo que permitirá enviar información en directo con las imágenes y comentarios de los protagonistas y que será debatido en dos programas también en directo, que se realizarán tanto mañana miércoles como el jueves de 1 a 2 de la tarde y la que se contará con la presencia de colaboradores y técnicos especializados en el sector turístico. La falta de normativa en Canarias, la burocracia y un plan insular de ordenación caduco y trasnochado echó de Lanzarote a la que hubiera sido la primera granja de pepinos de mar de Europa que una empresa canaria quiso crear en la zona de las Salinas de Guatiza. El representante de esta empresa, el canario Antonio Fernández, señalaba ayer en Café de Periodistas que ante las trabas en el archipiélago se tuvo que ir con el proyecto y la inversión a Andalucía que por el contrario recibió todo tipo de facilidades. Como veía que no había manera de activarlo en Canarias, pues yo sin tener, vamos, no tengo relación ninguna con Andalucía, pues estuvimos viendo granjas por ahí por la zona de Agüelba y después de Cádiz y nada, y rápidamente, vamos, sin conocer a nadie en la Junta de Andalucía ni nada, pues cogieron el guante, digamos, la verdad, y nada, y rápidamente movimos todo para comprarnos unas instalaciones en unas salinas en Chiclana y nos pusimos a andar muy rápido, la verdad, no puedo decir nada malo de la Junta de Andalucía. Lo curioso es que hace ahora un mes ya se permiten en Canarias las granjas de pepinos del mar, casi cuatro años después de que la empresa canaria se viera obligada a irse a Cádiz. Se rige en base al PROAC, que es la ley que rige la acuicultura en Canarias. Cuando nosotros decidimos empezar en Canarias, el PROAC tiene unas especies que permite cultivar, o sea, no cualquier especie se puede cultivar en Canarias, y nuestra especie no estaba, no estaba permitida. Entonces, pues tuvimos que hacer gestiones para que le añadiesen porque eran una especie autóctona. Yo entiendo que en su momento no la tuviesen en cuenta porque, lógicamente, no hay experiencias, ¿no? Pero estuvimos moviéndola para que la autorizasen y como... y vamos, y es un hecho, y ha sido autorizada hace un mes. Esta granja en Cádiz es hoy la primera de Europa, pero pudo tener ese galardón lanzarote, que es una de las islas que reúne las mejores condiciones de España. En Europa, en Europa, en Europa, en Europa. Sí, sí, esto solo, la acuicultura de pepino de mar, solo la hacen en China, con su especie autóctona, y un poquito en el Índico. O sea, hay dos especies que se están haciendo, y la tercera es esta. Este invertebrado es muy apreciado en el sureste asiático y en países como China, donde se considera un manjar gastronómico por sus propiedades. Esto está, esto más que una comida, esto está en sus venas, es como para nosotros puede ser el gofio, ¿no? Algo especial, que es cultural, y lo llevan comiendo desde hace 3.000 años, de hace muchísimas dinastías. Entonces, tiene una manera de procesarlo, muy antigua, que se sigue manteniendo hoy en día, que es en seco, y está unido a propiedades curativas. Antonio Fernández, por cuyas venas recorren sangre de personas ilustres, como el doctor José Molina Rosa, o el industrial Aquilino Fernández, lamentó mucho no poder instalar su granja marina en Lanzarote, aunque no descarte que en un futuro, cuando haya un nuevo piol, extienda el negocio a la isla de los volcanes. Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños sobre que se pueda vacunar al personal del sector turístico una vez lo hayan hecho los mayores de 60 años. Todas las personas que trabajan en los centros turísticos y todo lo que están dando al público, se deben de vacunar. Me pillaste en un momento, yo no estoy vacunada todavía y soy un poco acéptica con el tema de las vacunas. Hombre, está claro que vivimos en Lanzarote, una isla turística, y todo lo que sea por el beneficio de sacar esta isla y este archipiolago adelante, pues, por supuesto, tendrán que estar vacunados y lo antes posible. Pues yo creo que es una buena idea, porque si los sanitarios se tienen que vacunar, los profesores se tienen que vacunar, los que trabajan en el sector turístico, yo creo que también es una muy buena idea para recibir a esos turistas que parece ser que estamos deseando que lleguen. Eso es fundamental. Costa Rica va a vacunar a todas las personas de hostelería, incluso en Grecia y en España no se ha hecho. El turismo llegará solamente a mitad de junio o de junio y es importante que el personal, tanto de la sesión como de hostelería, esté todo vacunado. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa, en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife, con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota, contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18%. En el término energía, durante 12 meses, queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. Para mañana miércoles, 19 de mayo, cielos muy nubosos. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con máximas de 26 grados y mínimas de 17. El viento soplará del norte fuerte, con rachas muy fuertes, sobre todo de madrugada y por la mañana. En el mar, componente norte, fuerza 4 o 5 marejada o fuerte marejada. La baja mar será a las 1 y 35 horas y a las 13.50. La plamar será a las 7.51 y a las 20.19. Infórmate en nuestras tiendas de Arrecife, Playa Blanca o Corralejo. Informática Lanzarote. Contigo, más. El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, lanza un mensaje de tranquilidad en la localidad de La Vegueta tras conocerse el asalto a varios apartamentos. El caso del gimnasio de Arrecife se convierte en macrobrote, siendo, con 127 contagios, el mayor de toda la pandemia ya en la isla. El Hotel Fariones lo vuelve a intentar y ya ha confirmado que reabrirá sus puertas el 26 de junio. Todo preparado para que mañana dé comienzo la edición de Fitur, que será recordada por la pandemia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!